No te preocupes, Javier. Yo estaba más o menos haciendo la misma reflexión que estaba haciendo el Juan Carlos, es decir, que Marín, desde mi punto de vista, lo que hace es nadar y guardar la ropa. Si pasó por Izquierda Unida, por el PSOE, ahora por Ciudadanos, ¿qué más le da? Si el PP puede pasar por el PP, si el PP es la casa de todos, recoge a todos y últimamente va como va, pues uno más no le viene mal, puede ser por ahí. Sí. Es verdad que, claro, cuando uno empieza a ver la composición del Parlamento de Andaluz y ver las sumas, es interesante lo que ponía Roberto encima de la mesa, ¿no? Es decir, el PSOE más Ciudadanos son 54 escaños. La mayoría o el gobierno están 47. Hay 7 escaños por encima de esa suma, ¿no? Ahí puede ser una opción que Ciudadanos, en el último coletazo cual dragón, cual dragón, ¿no? Intentara sobreponerse al Partido Popular, ¿no? En esto que decía Juan Carlos que el Partido Popular quiere terminar con Ciudadanos. Yo ya no creo que el Partido Popular quiera terminar con Ciudadanos, sino que Ciudadanos literalmente está muerto desde la salida de Rivera y tal, pues yo no le veo futuro. No sé, veo el parlamento político como muy revuelto, ¿no? Bueno, yo creo que sí.